Hola, mi buena tarde, mi nombre es Sofía Boeta y me da mucho gusto saludarlo ya en esta tarde de Jueves Santo. Espero que te den un excelente día y si ya está comiendo, buen provecho. Mientras, yo le platico que tenemos un evento de norte en el litoral del Golfo de México, Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento podrían seguir aumentando conforme va pasando el día. También vienen acompañadas de lluvias y chubascos, lo cual también esperamos en el oriente y sureste del país, debido al frente frío número 47. Esperamos que estas condiciones mejoren ya para el día de mañana. Mientras tanto, les recomendamos que para el día de hoy no hacer actividades al aire libre. Mientras, vamos a ver temperaturas, la máxima y la mínima que tendremos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. En el norte del país, en Tijuana, estaremos alcanzando una temperatura máxima de 29 grados centígrados. La mínima es de 11, al igual que para Chihuahua, ahí llegamos a una temperatura máxima de 24 grados. La Paz, 31 y 20 grados son las temperaturas que esperamos para el día de hoy. En Monterrey, llegamos solamente a una máxima de 14 grados, mínima de 11. San Luis Potosí, 16 y 8 grados son las temperaturas que esperamos para el día de hoy. En Guadalajara, llegamos a los 31 y tenemos un marcado de descenso llegando hasta los 12 grados. En Ciudad de México, 23 es la máxima, 10 grados centígrados es la mínima. En Jalapa, nos mantenemos igualmente en una máxima de 23, una mínima de 13. Y para Campeche, continuamos con bastante calor, llegando a temperaturas máximas de 30 grados, mínima solamente de 22 grados centígrados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbada, alcanzamos una temperatura máxima de 22, una mínima entre los 16 y 18 grados. Mante, 21 es la máxima, 16 grados centígrados es la mínima. En la capital del estado, Ciudad Victoria, 18 es la máxima, 14 grados centígrados es la mínima, al igual que para Sotola Marina. Y llegamos a una temperatura máxima de 19, continuando así con Matamoros, mínima de 13, Reynosa, 18 y 11 grados son las temperaturas que esperamos para el día de hoy. En Nuevo Laredo, llegamos hasta los 20, mínima de 11 y en Ciudad Mier, 17 y 12 grados son las temperaturas entre las que nos encontraremos el día de hoy. Para los próximos días, para este Jueves Santo, como le comentaba, tenemos lluvias, las temperaturas son entre 22 y 18 grados, continuando así para el día viernes. Para el sábado, la temperatura aumenta a una máxima de 24, una mínima de 20 y para el domingo, las temperaturas que se registran estarán entre los 25 y 19 grados centígrados. La humedad en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas está en un 79%, puede ir variando conforme va pasando el día. La presión barométrica sigue alta entre los 1020 y 1025 milibares. Les recuerdo que lo normal aquí en nuestra zona es entre 1012 y 1013, así que tomar las precauciones necesarias. El viento puede alcanzar rachas de hasta 32 kilómetros por hora, les recuerdo que estas pueden ir incrementando. El punto de rocío lo esperamos encontrar en los 18 grados centígrados. El amanecer lo vimos en punto de las 6,23 minutos del día, alcanzando una temperatura máxima de 25, mínima de 21. El atardecer lo esperamos a las 18,46, esperamos temperaturas entre los 21 y 18. Ya en el nochecer nos encontraremos en una máxima de 19, mínima de 18 grados centígrados. Así que ya lo sabe mi nombre es Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo. Por supuesto no me voy sin antes hacerle la mención de que ya tenemos toda la ropa de temporada primavera-verano en cada una de las sucursales de Vertiche que usted ya sabe están ubicadas en la zona centro de Tampico. Y si no gusta salir de casa puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de nuestra página línea o redes sociales porque Vertiche es moda para la mujer actual. No le cambie que me queda más información aquí en Sonoticiero Contraste.